Hola que tal amigos, desde que les habla Jamecito Barbosa, sonido Pancatan Amigos, este video con mucho cariño, para invitarlos a que se suscriban, dejen su like y compartan el canal de mi compadre, el bombón solidero desde San Francisco, California. Un abrazo por parte de Jamecito Barbosa desde Puebla Capital, con cariño, para todos los Estados Unidos. Gracias de Jamecito Barbosa. Jamecito Barbosa, con cariño, para todos los Estados Unidos. Sí, 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 sí. Ha llegado la hora de brotar buena música. La música de Nueva York. Hoy para saludar a las estrellas del éxito. Hasta la ciudad de Nueva York. Publicidades, Spiky. Vámonos bailando, conciertos, este tema es para ti. Las estrellas del éxito. La ciudad de Nueva York. Las estrellas del éxito. La ciudad de Nueva York. Vámonos bailando, conciertos, este tema es para ti. ¡Suscríbete! 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 Noticias de la Iglesia Colombia Colombia U.S. Cuarta Sabor Colombia Colombia El Espíritu El Espíritu El Espíritu de Guadalupe de California Colombia Sabor Más estrella Más estrella Colombia Colombia ¡Ahora! ¡Ahora! Y mañana mañana. ¡A Dieja de bienvenidos y noma watch! Así que vemos en el municipio. La ciudad de Nueva York. ¡A la que tiene acá en cumbia! ¡Sabor! Noimos juntos en el nombre. Necesitos más en el capo. ¡Sabor! Nos vemos en el otro pobleCómo. A Nueva York Aquí está El mundo de los sabrosos El sabroso, sabroso ¿De dónde está y qué duerte? Y qué bonito se escucha ¡Sabor! ¡Buenas portillas! ¡Boba! ¡Soy el cuarto de primaria portilla! ¡La botita se va a pasar! ¡Soy el cuarto de primaria! ¡Soy el cuarto de primaria!